¡Vamos! ¡Vuela conmigo, vamos, ven, ven! ¡Vuela conmigo, vamos, ven, ven! ¡Vuela conmigo! La primacultura es el cambio y es el camino que tenemos que tomar, por lo menos el que se quiera escapar de la máquina esta. La primacultura es un sistema de diseño. La primacultura contempla todo. De hecho, incluso puedes estudiar permacultura y trabajar, aplicarla luego a un diseño de una empresa. Nosotros la conocimos hace veintitantos años y desde entonces todas las empresas y los tinglados que hemos montado a nivel profesional han ido diseñados con permacultura. Un ejemplo, mi mujer, mi compañera, es paisajista y ella tenía una empresa de paisajismo, diseñaba jardines, hacía hoteles, hacía lo que es la ecuación del paisajismo. Y bueno, cuando conoció la primacultura, aplicó la primacultura en ese trabajo y le cambió todo. Y empezó a hacerle primacultura a hoteles de la cadena Sol, por ejemplo, que ellos no sabían que le habían hecho permacultura. Y les empezaba a meter en el paisajismo plantas aromáticas, plantas medicinales. Empezaba con este concepto. Nosotros luego ahora tenemos una editorial, que hacemos una revista, que es ECOVITAR, y la estructura de la empresa está creada con los criterios de la permacultura. Entonces, sirve para todo luego. Ahora, insisto, donde más se ha trabajado ha sido en el huerto doméstico. Tu abuela, antes has hablado de tu abuela, no sé si vuestros abuelos, mi abuelo, el tuyo también, se pasaban, curraban como enanos en los huertos para alimentarse. Gracias a dar vueltas al cerebro y de los conocimientos, se han desarrollado unas técnicas que acortan el trabajo, quitan trabajo. Hay mucha gente que hace permacultura en España y en el mundo. Es un movimiento muy, muy activo. La permacultura lo que ha hecho ha sido coger técnicas tradicionales, traerlas aquí, adaptarlas a una metodología de formación y ya está. Es un atajo. Es que es muy fácil y barato. Por eso defendemos la permacultura, como un camino muy directo para llegar a un conocimiento de la agricultura doméstica. La permacultura es sincronizar y secuenciar todos los procesos de forma que la vida sea más cómoda y más armónica. Creo que esto es la revolución. Entonces, yo la aconsejo. La permacultura está estipulada, tiene un sistema metodológico de formación. No es una cosa que va al tuntún. Está bastante regulada, más que nada porque es bastante científica. O sea, se trata de dotarte de unos conocimientos muy técnicos para que tú con esos conocimientos puedas luego diseñar. Entonces, claro, hay que aprender meteorología, hay que aprender ciertos conceptos que tienes que incorporar para luego tú poder hacer el guiso. O sea, tu guiso personal y privado. La permacultura tiene tres principios básicos y uno de ellos, de los más importantes, es cuidar a las personas, cuidar el planeta. Y hay un tercer principio muy importante que es el repartir los excedentes. La permacultura no solamente contempla los aspectos de la producción de productos agrícolas, sino su integración en los ecosistemas, también contempla el hábitat, como es el hábitat, qué características tiene, y también las relaciones con los aspectos económicos y sociales. Es decir, tanto la ética y la estética en las relaciones económicas y sociales es muy importante. La permacultura básicamente trabaja en el concepto de dividir las zonas dependiendo de la necesidad, pues la zona 1, zona 2, zona 3. Comenzaríamos por quitar toda aquella parte de restos de productos orgánicos, hojas, plantas pequeñas, etc. Amontonar en un lugar, taparlo para hacer compost. Esto empieza a fermentar de forma anaeróbica y cada dos semanas le quitas la manta, le das vuelta y así a los cuatro meses aproximadamente vas a tener un abono de calidad ya biodigestible, para ponerlo en la zona donde vas a hacer los planteros. Ahí pones las semillas que no le dé la luz durante una semana, o sea, no le dé el sol, mejor dicho, para que salga el plantero. Y el plantero has preparado la tierra previamente, obviamente uno de los elementos primordiales es el agua, aunque existen técnicas de cultivo sin agua, como hablábamos antes, ¿no? Ahí vas a preparar la tierra con nutrientes, como decía Toni, los minerales son fundamentales. Al fin y al cabo la planta lo que hace es sintetizar un conjunto de ellos y esto es lo que le da una serie de características que después incorporas al sistema orgánico a través de las plantas, porque también el sistema orgánico del ser humano necesita los minerales y otros elementos también. Entonces, has preparado el terreno y cultivas, pones los planteros y empieza el periodo de cultivo. Ahí has de considerar, según cómo es tu vida y el clima en el que estás, qué tipo de plantas vas a utilizar durante el año, ¿no? Vas a saber que hay periodos en los que hay una abundancia, por ejemplo, de tomates o de judías verdes o de todo esto. Vas a ver que en el invierno hay plantas que son más resistentes, con las que puedes utilizar, pero la variedad es mucho menor, etc. Lo interesante del ciclo es que todos los componentes que las plantas extraen de la tierra son los que el organismo va a necesitar en cada momento. Es decir, no son las mismas condiciones del organismo en el otoño que en el invierno, que en el verano, etc. Y esto está relacionado. Entonces, has de plantear una gama de productos de huerta para suplir todas las necesidades. Puedes contemplar tanto plantas especias, plantas medicinales, aromáticas. Las plantas aromáticas ayudan mucho a los controles de plagas. Por ejemplo, la citronela u otras, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en detalles muy concretos. El espectro de plantas con las que vas a trabajar y luego considerar que una vez que cosechas, unas plantas, unas las vas a comer directamente, pero otras vas a guardarlas. Entonces, tienes que contemplar el proceso de conservación. Uno de los sistemas es de deshidratación, por ejemplo. Por ejemplo, deshidratación con un sistema solar, donde le dé el sol, pero pasa el aire caliente y poco a poco, en 24, 48, 72 horas, te lo deshidrata y luego lo pasas a un lugar que no tengas luz para conservarlo para el resto del año. Lo puedes poner en cristales o como sea, ¿no? Otro proceso de conservación son las conservas, con lo cual vas a tener productos de fuera de temporada para el momento en el que no lo hay, ¿no? Ese es otro aspecto importante. Luego, otro aspecto de la permacultura importante son los animales. Los animales integran el etérico de muchas plantas, de crear un ecosistema muy importante. Luego, el otro aspecto principal es el hábitat, donde vives, ¿no? No tiene sentido hablar de permacultura o no tiene mucho sentido hablar de permacultura en una ciudad, porque el desequilibrio iónico es tan grande que lo que cultives va a estar muy afectado, ¿no?, de muchas cosas. Entonces, obviamente, puedes afrontar la permacultura cuando es tu hábitat, ¿no? Bueno, como decía Toni, hay otros sistemas que ahora se están contemplando de cultivos extensivos, digamos que eso es otro aspecto, ¿no? Pero con un espacio pequeño, aprovechando los diferentes niveles que te dé y la integración de unas plantas con otras, puedes conseguir incluso vivir y hasta vender, ¿no? Porque en verano, por ejemplo, puedes tener muchos tomates que los secas y luego los vendes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el otro aspecto importante es el hábitat. El tener una casa con materiales hechos de la zona, que te aíslen, que sean aislantes, que puedes aprovechar también la biomasa para hacer calefacción o algún sistema de energías renovables para tener menor dependencia o si vives aislados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco una secuencia muy por encima de algo, aspectos de permacultura. Había un dicho por ahí que decía que si quieres ser feliz un día, emborráchate, es un dicho budista, si quieres ser feliz durante un, creo que era un mes o una semana, hazte una novia o un novio, y si quieres ser feliz toda la vida, ten un huerto. O sea, es muy sencillo, en una terraza puedes tener unas macetas, ponerse a cultivar en tu casa tus pequeñas verduras, como pasa con la compañera, es cuestión de dominar unas ciertas técnicas. La tierra, enriquecer la tierra con productos naturales, el agua, es muy importante que esté controlada el agua. El sistema de goteo tiene una forma de regularlo, tienes que crear un sistema homogéneo, ¿no? Que llegue el agua, a ver, hay plantas que requieren más, pero si en semilla tú inundas, se muere, se ahoga la semilla. Si en semilla no echa la suficiente humedad, se muere por falta de agua, ¿me entiendes? Tienes que buscar ese equilibrio. Y luego también, para mí es muy importante también que plantamos, ¿no? Que sean plantas resistentes, que sean plantas autóctonas, que sean semillas del lugar. Pero que el ser humano lleva haciendo miles de años esto y le funciona, vamos. Lo que me da un poco de miedo es que cojáis miedo al huerto. O sea, cuando uno no domina a uno, dice, ostras, que me cuesta mucho trabajo. Y es cuestión de insistir, claro, no te sale bien porque no conoces y estás ahí con el desconocimiento. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, una de las cosas buenas que tiene la permacultura es que vas a crearte una red. Nosotros, cuando hacemos talleres de permacultura, lo hacemos en casa de una persona que quiere tener un huerto y le hacemos el huerto. ¿Entiendes? Entonces, ya se implica este grupo de gente a trabajar y ya se quedan amigos. Oye, que yo te ayudo. ¿Entiendes? Entonces, tú sola, haciendo un huerto, estás como perdidica ahí en... ¡Ay, socorro! Pero si tienes un grupo de amigos, de colectivos, de gente que está ayudándote, que te puede ayudar, que a lo mejor hay uno que se espabila más que otro y te puede orientar. Yo, desde luego, opino que aparte de permacultura, aparte de otras cosas, tenemos que crear redes de gente, ¿no? De afinidad, ¿no? De amigos que nos ayudamos. Grupos de apoyo, que se llama, ¿no? Pero vamos mal, 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 mal. Tenemos que ir, crear un nuevo modelo. El huerto, de alguna forma, es una proyección de ti misma. Entonces, has de establecer una relación con él que sabes que te va a ayudar a enseñarte a entenderte. Y dejar todo aquello que no te es útil. Eso serían los rastrojos. Y poner a regar aquello que te hace feliz. Y entonces, de ahí saldrá el fruto. Las tierras es como las personas. Si tienes un sistema inmunológico en las plantas muy débil, porque la tierra no tiene los nutrientes que le hace falta, salen plantas débiles y salen enfermedades. Muchas enfermedades. Coge lo que venga. Entonces, hay que empezar a preocuparse, a ver qué carencias tiene esa tierra y aportarlo. Un punto muy importante en esto para mí es la autosuficiencia, la soberanía alimentaria. Estamos dependiendo de los supermercados, de una comida que viene de muy lejos. Me gustaría, no tenemos aquí imagen, pero me hubiera gustado que vierais las emisiones de CO2 que tiene un carro de compra de un Carrefour, por ejemplo. No tengo problemas en decir marcas. Y una cesta de compra con el mismo volumen, por ejemplo, de productos de un huerto. Es que es impresionante. La comparativa es que os quedaríais asustados. La comparativa es en desechos, por un lado, en plásticos y en emisiones de CO2. Ya sabéis que hoy en día el impacto que tenemos sobre el planeta se mide en emisiones de CO2. Entonces, esas emisiones constantemente tenemos que vigilar, que no sean muy excesivas. Y si viajamos mucho en avión, si compramos mucho producto empaquetado, si vivimos de una manera inconsciente, lo que estamos haciendo es contribuyendo a destruir este planeta, pero de una manera literal. O sea, no destruiremos el planeta, porque el planeta no se va a destruir, pero la raza humana se irá a freír espárragos. Yo tengo un huerto y he intentado, llevo unos años intentando empezar, porque nunca lo había hecho. Y como decías tú, pues es un poco tu proyección. Y intentaba, o sea, yo cuando estoy en el huerto, pues me siento bien y siento como que, no sé, como que me encuentro conmigo misma. Lo que no consigo es comer casi nada del huerto. Eso es lo único que me falta. Si no fuera por eso, sería perfecto. Siempre me pasa algo. Y entonces, estoy un poco intentando seguir aprendiendo. Y entonces, simplemente, bueno, pues, siempre que haya algo de esto, intento venir en la medida en que puedo. Yo te recomiendo también que consigas el libro de Mariano, del huerto ecológico. ¿Cómo se llama? Mariano, ¿qué? Mariano Bueno. Es un libro muy completo. Yo creo que en España es uno de los mejores. Y te vienen muchos truquitos. Y siempre te servirá. Yo creo que las bibliografías siempre son buenas. Es bueno tenerlo, ¿no? El animal mejor para el huerto es el pato. A poder ser el mudo. A poder ser el mudo, porque de verdad, como metáis un pato de los normales, acaba uno hasta la colonia. Como meto una gallina guiniana. No, pero la gallina guiniana es muy buena también porque es muy pesada. Es muy pesada, muy pesada. Pero es muy selectiva. La gallina entra al huerto y te la destroza. Empiezan a escapar por todo. La gallina guiniana es que es muy selectiva y come las cositas. Y el pato con los caracoles es que es una delicia. ¿Los excrementos de los animales, si no están curados, favorecen a todas esas enfermedades? Sí, sí, sí. También, también. Hay plantas que aceptan el compost poco hecho y hay plantas que aceptan... Por ejemplo, la calabaza no tiene problema. Las calabazas aceptan un compost muy poco hecho. Y te crecen a la bestia. Pero el tomate no. El tomate coge enseguida. Espera, que si no te paso, no te iremos. ¿Me entiendes? Entonces eso ya en los libros de agricultura ecológica te explicas esas cosas. No cuál puedes y cuál no puedes. Yo te aconsejo siempre que el compost lo tengas bien hecho, bien madurito. La haba, ¿por qué le salen hopos, nematodos y purgones? Vale, ahora te lo respondo. Y no consigo. Este año tres revuertitos he conseguido nada más. Ahora te lo sé. ¿Ya las he arrancado todas? Vale. Mira, el problema de los pulgones en el huerto es un exceso de humedad. En todos los casos, casi siempre, es un exceso de humedad. Tú lo que tienes que aprender es asociar plantas. O sea, hay plantas que son beneficiosas con otras. Hay que buscarlo. Yo al mito no lo recuerdo, creo que era cebolla, pero hay que ver la compatibilidad. Nosotros tratamos ese caso en una agricultura ecológica de talazona, que tiene muchas extensiones y mucha variedad. Y el problema se le fue situando plantas de stevia en lugares alrededor. Atrae al pulgón y deja en paz al resto de las plantas. Ya sembraste año en copete o topete. En algún sitio es copete, en otro topete. Son unas plantas amarillas. Eso es para ahuyentar los nematodos. Sí, sí, sí. Y ajo. Entre medio, ajo también. Tienes una deficiencia de tierra. En la tierra te están saliendo las plantas muy débiles. Yo miraría primero la base, que es la tierra. Miraría el tema del exceso de humedad. Pero yo creo que una tierra potente te iría bien. Y luego ya, si todo esto no te funciona, empieza a trabajar con los truquitos. Que si es stevia, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Los tarjetes, etcétera, etcétera. Yo no sabía, por ejemplo, si voltear la tierra, si no voltearla. Y entonces, siguiendo un poco consejos de unos y otros, como para abonarla, la volteaba. Porque se lo vi hacer a mi abuela, que era agricultora. Y entonces, pues yo pensé que era mejor y la volteaba. Pero como me cuesta mucho esfuerzo y no tengo mucha fuerza, pues dije, pues cuando estaba más blandita, después de llover. Y entonces yo, lloviendo, estaba con mi chubasquero volteando la tierra. Porque no me costaba nada voltearla. ¿Conoces la liana? Es una horquilla que metes con el pie y luego haces rack. Y levantas, haces palanca y levantas. Con eso, con lo que consigues al remover la tierra es oxigenarla. Una de las cosas que estás haciendo está mal. No hay que voltear la tierra. En permacultura lo que intentamos es imitar, si giras lo de abajo y lo pones arriba, vale. Entonces lo que tienes que hacer es airearla, lo que dice él. Tico, con una horca, lo puedes hacer también, una horca la incas y la mueves. Te voy a decir lo que hago físicamente. Yo cojo la azada y hago así, la clavo, lo que profundiza la azada, que son como 20 centímetros, y la levanto un poco. Y entonces, como que se ablanda la tierra y ya está, y en el siguiente sitio lo mismo. Y profundizo unos 20 centímetros y la voy moviendo. O sea, intento no darle la vuelta, no moverla mucho de su sitio, intento como simplemente que se mueva. Y eso es lo que hago. Te cuento. En permacultura lo que intentamos es imitar la naturaleza. En la naturaleza esto no se hace. La naturaleza no hace esto. La tierra se queda allí, van cayendo capas de los árboles, se van compostando y van incorporándose. Entonces, no se hace esto. En algunos casos, como dice Antonio, se airea la tierra. Pero yo, en un huerto doméstico, y más con el sistema de Gaspar Cabellero, no hay que arear la tierra. La tierra se airea ella sola. ¿Comprendes? Lo que sí tienes que tener muy en cuenta es que la primera vez tienes que crear una superficie planita, delimitarlo con las cuerditas del sistema Gaspar, e incorporar el abono. Ese abono, poco a poco, naturalmente, se irá incorporando a la tierra. Tu tierra tendrá carencias, seguro. O es muy arcillosa, o alguna cosa le pasará, se apelmazará. Si se apelmaza mucho es que es muy arcillosa, le falta arena. Posiblemente haya que incorporar la arena o le falta materia orgánica. Entonces, hay que meterle ese compost. El primer año tendrás una tierra optimizada un poquito. El segundo año tendrás la tierra optimizada un poquito más. Poco a poco irás enriqueciendo la tierra, hasta que llegarás a un momento que tendrás una tierra, que plantes una zanahoria, hagas así para arriba y saldrá ya solita. ¿Me comprendes? Es una cuestión de tiempo, poco a poco, de esperar. Llevo haciendo eso de esperar, de intentar optimizar la tierra, años, y todavía no he encontrado el punto. Entonces, lo que me gustaría saber es ahora que yo he hecho eso, que he movido la tierra, que he rotado los cultivos que he puesto, que a veces me ha salido alguna zanahoria, a veces me ha salido, el año pasado me salieron algunos tomates, pero ahora lo tengo en un punto en el que he plantado algunas cosas, pero no me salen. Entonces, hay una zona que no he plantado. Entonces, lo que quería saber es, ¿qué puedo hacer en la zona que no he plantado y qué puedo hacer en lo que ya sí he plantado? ¿La tierra es lo que dice, es muy arcillosa, está muy dura? Yo creo que está muy dura, pero al principio no estaba tan dura. Quizás se debe a que la he movido cuando llovía. Nosotros hemos hecho un experimento este año con la cebolla, la hemos plantado directamente a la tierra y otra la hemos preparado con abono de gallina y con tierra, pero tierra de construcción, que tiene chinito, tiene arenita. Entonces, eso lo hemos ligado y lo hemos hecho más esponjosa, para ver si las cebollas salen más gorditas, más que nada para las cebollas. Por eso, es tan importante saber la tierra que uno tiene, para saber qué le falta, porque, insisto, si es muy arcillosa hay un poquito de arena. Es que depende, ¿no? Hay que intentar conseguir una tierra suelta y a veces hay que... Bueno, siempre, casi siempre, materia orgánica hay que ponerle, pero a veces hay que poner arena. Por ejemplo, si vas a poner zarahorias, yo pongo arena, traigo sacos de arena y hago una tierra muy arenosita para que luego salga así de cabeza, ¿no? Entonces, no defadiezcas. Primero, no vuelvas a voltear, no hace falta, no es necesario. Y más que si estás haciendo un método, que es el de Gaspar, sigue el de Gaspar. No mezcles, porque entonces haces una cosa y no estás acabándola. Sigue con el de Gaspar, píllate el libro de Gaspar, que te explica... El de Gaspar, esto hay fotos, no tiene trucos, no te explica mucho más, porque es que tampoco tiene más explicaciones. Tercero, posiblemente las semillas no hayas cuidado en la humedad. La semilla, al no tener raíz, necesita un control de humedad perfecto, exacto. Si no, se te muere. Luego, pon planteles. Por ejemplo, hay semillas, hay plantas que puedes ya comprar el plantelecho, si quieres. Protégelas antes, en Sevilla sobre todo con el calor. Protégelas antes. Hay truquitos, ¿entiendes? Tú ves platicando, pero lo que se te ha muerto, vuelve a plantar otra vez. Pero vigila el agua, ¿eh? Y tápalas. Por ejemplo, a veces es bueno hacer una rejilla para que no incida tanto el calor encima de la planta. A veces no, a veces se hace un pequeño invernadero con un plástico. Depende, ¿entiendes? O sea, eso es un poco... Pero no desfallezcas. ¿Cómo? Invernadero no puede ser porque se cuece, se cuece todo. Yo me refiero a invernadero para invierno. Entonces, lo de voltear la tierra es una locura. Es una salvajada porque... Es una locura porque estás empobreciendo la tierra. Es que hablaríamos, por ejemplo, de las herramientas. El hierro empobrece el suelo. Habría que trabajar con herramientas de cobre. Tenemos que favorecer los microorganismos. Si tú volteas la tierra, estás cargándote los microorganismos de la tierra. El arrancar de raíz las plantas adventicias es un error porque los microorganismos viven precisamente las raíces de las plantas. Si hay plantas que no te interesan, córtalas, ségalas. No las cortas de raíz, no saques, porque estás removiendo todo y te estás cargando la tierra. Para un huerto doméstico no hay que voltear tierra. No es necesario. Muy importante, se me olvidaba, haceros un calendario de siembra. Buscaros en la zona donde estéis qué es lo que tradicionalmente se siembra. Además, está muy ligado a los santos. San Blas, no sé qué. Vais a una abueleta de la zona y él te dice... Pues de tal a tal, eso hacer caso. Aunque ha habido un cambio climático y un cambio de temperatura y hay cierta variación, pero todavía sigue funcionando. En mi zona está el zaragozano, que es un calendario. Yo creo que aquí también lo tiene que haber. En nuestra tierra está el zaragozano. Calendario biodinámico es una herramienta que también es interesante. Es un librito donde te explica los mejores días para plantar según qué cosas, ya con respecto a la luna, ¿no? El calendario es muy importante porque, por ejemplo, en Albacete, que es donde algunas veces mi amigo me manda plantas, que cuando llegan aquí, aquí ya no es clima para cultivarlas y allí sí. O, por ejemplo, aquí está florecido ya y allí empezó la floración. Entonces, hay que tener cuidado de dónde cogemos el calendario, que tiene que ser muy autóctono, más de la zona. El de Zaragoza no te va a servir. Tiene que haber uno de por aquí. Incluso a lo mejor el de Málaga no te sirve. Cuidado. Pero eso está. Seguro que lo tenéis en cooperativas agrícolas o lo que sea, tiene que haberlo. Nosotros en mi pueblo hemos hecho uno. Nosotros mismos. Cada trimestre hemos ido haciendo... Pues mira, de aquí a aquí hay que plantar esto, de aquí a aquí hay que hacer este plantel, de aquí a aquí se recoge esto. Eso es una estrategia muy bonita, muy interesante y que hay que hacer. ¿Alguna semillería lo tienen ya un poquito currado? Hoy sí, yo sé que en dos hermanas te dan un papelito y ahí más o menos te vienen las fechas que tienes que plantar cada cosa. He leído que recolectar las plantas aromáticas a media mañana, para que no tenga humedad. ¿Eso es cierto? A ver, no soy muy experto en aromáticas, pero sé que cada planta requiere una circunstancia. Cada planta tiene su punto. Ahora me acuerdo que, por ejemplo, la hierba de San Juan se corta a las 12 de la noche. Tiene que ser cortarse por la noche. Es verdad que coger las verduras a la tarde, cuando están súper calentorras, no es bueno. Es mejor, yo creo, cogerlas por la mañana. Por la mañana tempranito. Claro, que están fresquitas, ¿no? Plantar a las 12 del mediodía con un calor impresionante, pues no es buena para la plantita. El logisante necesita la tierra muy caliente, para germinar. Si no, no sale. Y me consta, ¿eh? Que sembrar tres veces. Nosotros, por ejemplo, como no hace tanto calor como aquí, el calabacín lo ponemos en el huerto, hacemos un agujerito, ponemos más agujerito, ponemos un puñadito de tierra muy buena, de abono, ponemos ahí tres semillitas de calabacín, cerramos. Luego, como es un cráter, ¿no? Encima del cráter ponemos dos cañitas y encima un plastiquito. Luego eso cerramos. Eso es el sistema tradicional que en mi pueblo siempre se ha hecho. Germina el calabacín, quita ya todo el tinglaete. Quería deciros que dentro de la agricultura, luego aplicada a los huertos, hay muchos modelos. El de Gaspar es muy didáctico, es muy, muy interesante por lo didáctico que es. Yo lo recomiendo porque es muy metódico, entonces va muy bien. Tú tienes una tierra, sea la cual sea, puede ser arcillosa, pedregosa, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se trata es preparar compost y tierra y ponerla encima. Y entonces empiezas a cultivar a partir de ahí. Los sistemas sinérgicos son muy anárquicos. Los de Emilia son unos acolchados que se hacen con paja muy grandes. Son un poco... También hay que ver el lugar. Hay que controlar bastante cuando haces acolchados porque va a haber muchísima humedad. El tema de los caracoles, como no lo controles... Donde hace mucho, mucho, mucho frío, hay que tener cuidado porque la tierra se tiene que alentar y si tú acolchas no se calienta. Entonces, yo en mi tierra nos acolchamos después de que viene el calor, no antes, porque si tú no calientas la tierra, las plantas luego... La tierra no se calienta y luego no germina. La agricultura ecológica hay que defenderla, es muy importante, hay que cambiar el modelo, pero la sociedad acaba fajocitando este tipo de agricultura. Ahora mismo el 70% de los alimentos ecológicos transformados en Estados Unidos están en manos de las grandes multinacionales, bueno, Procter & Gamble, Unilever, de las grandes compañías. Nosotros siempre vamos desarrollando y ahora se ha desarrollado lo que se llama la agricultura regenerativa, que para mí es un bombazo, es el futuro, es algo que viene muy fuerte, que va más allá de la agricultura ecológica. Y por eso la agricultura regenerativa ya está pensada para grandes fincas, para grandes extensiones, es mucho más científica. Ya es para un agricultor que tiene una finca grande, que quiere reconvertir, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una técnica que se llama nengo-dango, olas de tierra con arcilla, y dentro ponen las semillas. Eso se seca y se tira a la tierra, y se ha utilizado para enviarlo a zonas donde hay muy pocas cosas, ¿no? Y a poca lluvia que cae, eso florece. El de nengo-dango lo que pasa es que está más dedicado para el reverdecer, para un sistema de revegetar la naturaleza, con un concepto que se llama el bosque comestible, que es otro concepto muy interesante, que ahora se está trabajando bastante, que es crear bosques con la capacidad de poder generar recursos alimenticios, ¿no? Esto viene de Masaru Fukuoka, un ingeniero agrónomo japonés que desarrolló el concepto del no hacer, la agricultura zen, que se llama, que era no labrar la tierra, no echar pesticidas, y otro no, que no me acuerdo cuál es. Mira que tuve el honor de trabajar con él, era un maestro, era un sabio impresionante. Os recomiendo leerlo suyo, no está mal. Hay un libro por ahí, que nosotros lo tenemos editado, pero lo tienes gratis en internet, que se llama la revolución de una brinda de arroz, la revolución de una brinda de arroz, yo os lo recomiendo, insisto que el internet está gratuito, y si lo queréis en papel, nosotros lo tenemos también. No es fácil, cuidado, la agricultura de un no hacer de Fukuoka no es fácil, es complicado. En Premacultura hay un sistema de diseño que se llama los tractores de gallinas, que es una cosa súper divertida, ¿no? Que consiste en un huerto, lo divides en cuatro partes, en medio haces en cuatro partes, o sea, un rectángulo lo divides en cuatro, y en medio pones el gallinero. Lo vayas todo y sueltas las gallinas en un cuadrado de estos, ¿no? Cuando ya ha pasado un año, pasas al siguiente rectángulo las gallinas y en ese sitio donde están esas gallinas cultivas. Al año siguiente cambian las gallinas. Tengo un amigo que se dedica a esto, entonces, plasmáticamente se dice, yo he visto como él se ha establecido en un punto y como ha evolucionado a través de la Premacultura y hoy en día tiene su familia, o sea, él ahora mismo está criando a tres hijos con la Premacultura, o sea, entonces, yo eso lo he visto, yo cada vez que voy allí vengo depurado, tanto espiritualmente como con los alimentos que tomo, el agua, hasta el sistema de vida. O sea, todo en general me produce un bienestar que es alucinante. Mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV. Gracias. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartidlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. ¡Suscribir, sentir, volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar en la cara! Soy una abeja que endulza el pastel, el universo es mi colmena, que no mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, todo llegará, 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 Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel. Ser, 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 ser.